¿Qué es la Comisión de Cultura? ¿Qué es la Comisión de Cultura? ¿Qué es la Comisión de Cultura? ¿Qué es el momento para regalarlo? Bueno, invitamos a que lo puedan traer mañana viernes porque en biblioteca se está formando una caja con donaciones de libros. Entonces cuando lleguemos a un número considerable vamos a esconderlos por diferentes puntos del edificio de la sede y realizar una liberación y una cacería de libros para, bueno, encontrarnos con ese regalo, sorpresa. Y bueno, obviamente no sabemos con qué libro nos vamos a encontrar y es una linda manera de darle esa segunda oportunidad, ese sentido de reciclaje, suerte de reciclaje para estos libros que a veces tenemos olvidados ahí y no encontramos el momento para retomar o regalarlo. Bueno, podemos invitarlos a jugar en esta cacería de libros. Bien, Freddy, ¿algún detalle más para agregar? Y por supuesto está invitado todo el público. Claro, invitado todo el público y bueno, las ganas de que participen en esta instancia, bueno, también conozcan la sede, la gente que no conoce. Y bueno, las puertas están abiertas y los esperamos a todo el que quiera concurrir a partir de las 18.30 del día de mañana.